Y hace ya mucho tiempo que no nos congregábamos Ahora los aposento, humildemente les doy mi cuerpo Me reúno en la noche, abro mis ojos Y a mis pies, y en la cama me está volviendo de lejos Creo que son como yo, llevan mi nombre Y salen, salen de las cosas como espejos Quiero vivir como nunca he vivido una vida con Dios Una copa de luz, tú y yo más allá, más allá del amor Pues ahí estaré Tengo ojos, para ver en esta noche, algo de lo que soy Tengo el oído yendo, estoy en este cuarto aquí Aquí están mis sueños por hoy Detrás de cada sombra hay algo mío Creo que son como yo, llevan mi nombre Y salen, salen de las cosas como espejos Quiero vivir como nunca he vivido una vida con Dios Una copa de luz, tú y yo más allá, más allá del amor Pues ahí estaré Quiero vivir como nunca he vivido una vida con Dios Una copa de luz, tú y yo más allá, más allá del amor Pues ahí estaré Ayer ya murió Música 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 Quiero ver Como no quiero verlo Como no quiero verlo Puesta y este